Por culpa de un amor vivo entregado al licor Por creer que era verdad todo lo que me decía Mis amigos me advertían que tu amor no era sincero Y hoy vivo buscando alivio en el vicio y el licor Voy a rodarme esta noche para olvidarme de ti Hoy encontré el sosiego a mi triste corazón Y usted amigo cantinero iba a ser mi confidente De las penas y alegrías que hay en mi corazón Alcemos pues la copa y brindemos por el amor Y también por el despecho que hay en mi corazón Voy a brindar por aquellas que me pagaron bien Y también por las falsetas que me hicieron sufrir Voy a brindar por aquellas que me pagaron bien Y también por las falsetas que me han pagado mal Voy a rodarme esta noche para olvidarme de ti Voy a encontrar el sosiego a mi triste corazón Y usted amigo cantinero iba a ser mi confidente De las penas y alegrías que hay en mi corazón Alcemos pues la copa y brindemos por el amor Y también por el despecho que hay en mi corazón Voy a brindar por aquellas que me pagaron bien Y también por las falsetas que me hicieron sufrir Voy a brindar por aquellas que me pagaron bien Y también por las falsetas que me hicieron sufrir Arriba, abajo, al centro y adentro Que me pagaron mal, que me pagaron mal Que me han pagado mal